¿Quién agarra abuelo con el airecito? No sé cómo anden de ganas, pero ¿no quieren chupar? ¿Chupar? Chupar, chupar. ¡Viene! ¡Grupo Lama! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Hemos venido a tocarles la pelusa a todos ustedes! ¡Súbales, caralos, pa' que lo bailes a gente rico! ¡La pelusa! ¡Oh, my God! ¡Ya llegó la pelusa! ¡Cúdice! ¡Queremos que todos nos valen la pelusa! ¡Queremos que todos nos valen la pelusa! ¡Pelusa por aquí, pelusa por allá! ¡Pelusa por delante, pelusa por detrás! ¡Venicia la saga! ¡Para todos los niños! ¡Súbales, caralos! ¡Hoy, huy, 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 huy! ¡Hoy, huy, huy, huy! ¡Hoy, huy, 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 huy! Nunca pierde la llameta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lenguita y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te están mirando ya Rico, 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 rico las pelusas Que te están mirando ya Mira como goza mi chata Que te están mirando ya Queremos que todos nos bailen las pelusas Queremos que todos nos bailen las pelusas Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te están mirando ya Rico, 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 rico las pelusas Que te están mirando ya Mira como goza mi negra Que te están mirando ya Eso, eso, rico, rico Chale negro Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, 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 mira como bailan las pelusas Que te están mirando ya Rico, 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 rico las pelusas Que te están mirando ya Mira como goza mi negra Que te están mirando ya Y allá por el sureste se bailan las pelusas Que te están mirando ya También en todo el norte se goza la pelusa Que te están mirando ya Los chicos de la radio te ponen las pelusas Que te están mirando ya Y también los superlamas Te tocan la pelusa Que te están mirando ya Chale negro Baila pelus Baila pelusa Y Se acabó Échame la guitarra Chico Pollo ¿En serio quieren otra? Traemos una muy buena Que seguramente En algún instante De los últimos cuatro años La han bailado La han cantado Esto dice así Para todos los borrachos No quiero seguir sentado No me quieren a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la mano iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la parra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Bien loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Que no acabe esta alegría Vamos a cantar Yo quiero chupar Y con la bandera tomar Ustedes Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pase en otra chela Y que cambie en ese ritmo ¡Chum! ¡Todos, mundo, levántese! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Gezo, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alóquense! ¡Alóquense! Ayúdenos, yo quiero chupar, con sus pernas vas a bailar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana, yo quiero chupar. Gracias. ¿Y el choque? ¿El choque qué? Pues que nos dé algo de chupar a estos muchachos, pues si ya lo pidieron, muchachos gracias. Muchas gracias. Oigan, creo que tenemos pendiente una rola que me iban a componer o no. Sí. ¿Y qué pasó? Los compositores, mira aquí está el señor Carlito Muñiz, compositor. Todos los hombres, puras promesas. No, 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 yo sí, yo sí, yo le puedo cantar algo. Al final dan puros, ni siquiera, ojalá, ojalá. No, yo sí tengo una canción. Seguimos a platicar. A ver, venga. Compuesta de ahorita. Sí. ¿Sí o no? Adela, sí. Voy a rozar tu cuerpo con mis labios. Empezaré rozando tus maquillas y pasaré cerquita de tus labios solo por inquietarte, vida mía. Y voy hacia tu cuello que me exigera. Que me deslice suavemente y tierno. Y me cala el limón y cae en tus pechos. ¿Qué hicieras? Y ahí siento que te tensas por completo. Síguela más abajito, más abajito. ¿Cómo son mentirosos los pinches? ¿Me sigo así a tu amigo? ¿Por qué esta no me la compusiste? ¿Cómo no? Tienes que componerla una a Adela Mincha, por favor. A mí me toca la chicuela y que no sé qué. Claro, sí. Estamos ahí en eso. Ay, caray. Lo que pasa es que hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios. No es pretexto. Los hombres siempre tenemos un pretexto. Pero para el siguiente programa la vamos a traer. ¿Conste? Claro que sí. Pero que nos invites. Porque tenemos un disco que se llama Superlameando con 15 grandes duetos. Imagínate a Pedro Fernández cantando la pelusa con Superlames con mariachi. No, pues sobre todo me imagino el Superlameando. Exactamente. Desde ahí se oye raro, ¿no? Por cierto, Adela, mándale un saludito a mi hijo Yair, que es tu fan número uno, así cañón. Y nos está viendo. La big sister. Yair Vázquez. Por donde, por donde. Yair te mando muchísimos besos. Es tu gran fan, ¿eh? Pero además yo quiero agradecerles muchísimo porque vinieron especialmente desde Veracruz para estar con nosotros en el maratón. Los decimos chupar. ¿Qué es eso? ¿Cómo no? Yo quiero chupar. Yo quiero chupar. ¿Es mezcal? Y con la manera tomar. Tequila. Yo quiero cerveza. Es mezcal, ¿eh? Ahí está. Aquí nada es de mentira. Adela, yo te traigo un pequeño obsequio con mucho cariño y respeto para ti. Muchísimas gracias. Beso, 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 beso. Gracias, gracias. ¿Esto qué es, eh? Fíjense que la banda que vino a ver aquí y la que va a estar llegando a lo largo de las horas, al pasar de las horas, quería ver en presencia cómo se hacían los programas, ¿no? Este, ¿y qué les ha parecido, perdón? Oilos. ¿Verdad que nunca mentimos? ¡No! ¿Todo es neta? ¡Sí! Entonces, pues un shot, ¿no? Shot, 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 shot. ¡Shot, shot, 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 shot! Oye, May, ¿qué le regalaste a Adela? Puede abrirlo con mucho cariño. ¡Sí, son chones! No, no, son chones. A ver, a ver. May, ¿qué le trajiste a Adela, eh? Algo muy bonito que yo sé. ¿No saben qué se pone? Yo sé que le gusta. ¡Ay, caray, a ver! Una de esas es de quitar. ¿De poner o de quitar? ¡Dios santo! ¡Ah, qué bonito! ¡Que se lo ponga! No, ahorita no le queda, no va con la ropa, pero después se va. Es el sí sabe, pero para la ropa. Claro. ¿Qué es que no le queda el color a las botas? Es que una cosa es dorada, esto es plateado, y luego el cuello alto. ¿Eh? Ok, ahorita voy y me cambio, ¿eh? A petición del público. ¿De qué parte de Veracruz viene? Porque, ¿qué crees que yo también vengo del puerto ahorita? Llegué hace un rato. ¿En serio? ¿A poco? ¿No te contraste por ahí a Pancho Barraza, por ejemplo? No. Es que presumimos que mañana grabamos un videoclip con él, del más reciente sencillo de los programas que se llama, pero la recuerdo, a dueto con Pancho Barraza, y él llegó a Veracruz el día de hoy. Creo que ya está allá. Allá, ya estamos listos. Ustedes vinieron aquí solo para estar. Y nos regresamos a seguir grabando el video. ¿Cuándo se van, mañana? Terminando. Ah, ahorita terminando. Tenemos llamado a las seis de la mañana. ¿Vuelan directo? Sí. A mí no me cuenten de eso, porque llevo 48 horas sin dormir, muchachos. Pero, ¿qué tal la estamos pasando? Oigan, no, estuvimos en Jalapa y este, sí, sí, sí. Mira, el grupo de Superlamas, nacimos en un pueblo que se llama Actopan, Veracruz, pero hemos radicado todo el tiempo en Jalapa. Pero, por ejemplo, Marcos es hidalguense, May es un lugar que se llama Joachín, Veracruz, Carlitos es de Palmas de Abajo, Veracruz. ¿Qué trajeron? Agüita para los que no toman. Agüita, agüita. Agüita aquí, Carlitos. Agüita. Un cafecito con pan para... No, viajamos, sí, tenemos nuestro autobús propio. ¿Cuánto hacen? Bueno, cinco horas. Cuatro, cinco horas. Cuatro, cinco horas al puerto. Ya me marió ese vasito que me trajeron. Bueno, se avientan la última ropa. Sí, claro que sí. Claro. ¿Qué dice el público? ¿Señamos otra? ¿Estamos listos? ¿Listos? A ver, mi estimado ingeniero, puse la jarana en el canal de la guitarra eléctrica, por favor, para que se escuche bonito, ¿eh? ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Todo el mundo! ¡Eso! El que quiera abrir el canto, sí, el que quiera abrir el canto. ¡Echo negro! ¡Qué vamos hoy! ¡Qué vamos hoy! ¡A ver, ayúdenos a cantar! ¡Dice! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! El que quiera abrir el canto, sí, el que quiera abrir el canto, sí, el que quiera abrir el canto. ¡Saludos a nuestro amigo, Emir Pabón! ¡Qué, qué calor! ¡Esto cúmplica! ¡Súmercado! ¡Y esto es súper lameando con súper lama! ¡A ver, con las manos arriba, todo el mundo! ¡Arriba, moviendo! ¡Así, así, arriba, arriba, arriba! Que levante la mano el que quiera chupar Que el cartón de Kawama va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera chupar El cartón de Caguama va a empezar a rolar El cartón de Caguama va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera chupar El cartón de Caguama va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera chupar El cartón de Caguama va a empezar a rolar El cartón de Caguama va a empezar a rolar ¡Cumbia! ¡Es mi famoso Superlamas! Hermanados por la cumbia, Veracruz y Colombia, y tu Bidú papá. Ahora sí, Canelo, suena más, licenciado. ¡Ah, ah, ay! ¡Qué guapo soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y esto se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Buen viaje de regreso! ¡Gracias! ¡Buen viaje de regreso! Oigan, ¿me escucho bien? ¡Me escucho bien! ¡Me escucho bien! ¡Me escucho bien! ¡Ay, me oigo! ¡Ay, me oigo! Bueno, si me oigo bien, respondan con ganas. Y yo quiero pedirle un muy fuerte aplauso a uno de nuestros patrocinadores, que es Viva Aerobus. ¡No, la neta! ¡Porque sin ellos no sería posible todo el numerito! ¡Muchas gracias a ti, Juan Carlos Oazuez, el director general de Viva Aerobus! ¡Te agradezco!